Luis López Carrasco Luis López Carrasco Bienvenido. Gracias. En estas entrevistas yo siempre empiezo con una pregunta muy psicoanalítica, que es la infancia. Y además cuando comparto generación con mucho interés, porque crecer en los 80 marca el carácter y creo que además esto es muy importante para tus pelis y en particular para la peli de la que vamos a hablar hoy, ¿cómo fue tu infancia en Murcia? Pues mi infancia en Murcia, bueno, yo creo que es una infancia bastante habitual a la de otras personas nacidas a lo mejor en una ciudad de provincias. Yo, mis padres, o sea, yo me considero clase media o clase media alta. Mis padres tienen estudios superiores, han sido psiquiatras toda su vida en los servicios murcianos de salud, en la seguridad social. Y vivíamos, bueno, y siguen viviendo ellos allí entre el barrio de la fama y el barrio de Santa Eulalia. Y luego yo estudiaba en un colegio público, el Colegio Público San Pablo, donde para mí la experiencia de estudiar en un colegio público creo que ha sido como determinante en mi vida e incluso determinante para poder hacer la película que he hecho, porque lo bueno que tenía era que había una enorme diversidad de clases sociales, de procedencia, de gente de diferentes minorías. El barrio de la fama es un barrio que ha tenido un poco determinados estigmas también, por ser una zona como de clases muy humildes, y el barrio de Santa Eulalia también era como de gente humilde, pero bueno, como veía más pequeño comercio, etc. Y bueno, el recuerdo que yo tengo de los 80, pues el habitual, de mucho tiempo en la calle, mucho parque, mucho atraco. Es verdad, yo me acuerdo que durante cuatro años de mi vida me atracaban todos los días, mucho miedo con las jeringuillas, pero a la vez como mucha tranquilidad, mucha naturalidad, mucha... o sea, un tiempo apacible, yo lo recuerdo como un tiempo apacible. Y luego cuando viajaba a Cartagena a ver a mis abuelos, que también pues vivían en un barrio del ensanche, mi abuelo trabajaba en un banco, era el subdirector del banco y tal y cual, también tengo un recuerdo como muy alegre. De hecho, cuando hago el año del descubrimiento, tengo que confrontar la alegría de una infancia feliz, privilegiada, con precisamente las historias de la Cartagena de los 80, y darme cuenta que para mucha gente había sido la época más desesperada o desgraciada de su vida. No deja de ser un viaje también a reajustar y darme cuenta de mis propios privilegios. He leído que tu padre te influyó mucho en tu pasión por el cine, y que hay como una peli que para ti es obsesiva durante mucho tiempo, Blade Runner. Sí, mi padre la verdad es que, tanto la música como el cine, mi hermano pequeño pilló más el aspecto musical, y yo a lo mejor veíamos una película todos los días o en fin de semana, mucho musical, y había un armario entero lleno de cintas de vídeo, tenía unas 2.000 películas, y yo sí que recuerdo mucho, le he contado alguna que otra vez, que cuando tenía 14, 15 años, estuve como, pasé bastantes temporadas enfermo en casa por trastornos diversos, y entonces me quedaba en casa solo, sin ir al colegio, ir al instituto, y me ponía una película. Bajaba las persianas, y un día, de repente, veo una cinta con la letra de mi padre, le poné Blade Runner, y digo, ostras, la letra de mi padre me recordaba algo remoto. Me la pongo, y fue como un momento como muy, no sé si llamarlo epifánico, porque esa palabra parece que ya no significa nada, pero recordé en ese momento que con 6, 7 años, porque la emiten en septiembre del 87 en Televisión Española, la había visto y me había obsesionado con ella, y cuando tenía 6 años la veía absolutamente todos los días durante un mes. Y entonces la había enterrado en mi memoria, y fue como una experiencia, como encontrarte un álbum de fotos de tu pasado, un montón de recuerdos que tenías enterrado, un montón de experiencias y de sensaciones, y para mí, no es por ponerme así literario ni épico, pero considero que ese visionado fue el que me decidió a que mi vocación fuera del cine. He leído también que tuviste una experiencia casi represiva en el instituto, por un cómic, coprofagia infantil, que casi te echan. ¿Esto cómo fue? Sí, sin el casi, la verdad. ¿Me echaron? No, no, no me echaron, pero hubo represión. Y de hecho yo luego lo he pensado mucho, ¿no? Si en la actualidad nos habrían llevado... Bueno, también nos amenazaron por enaltecimiento del terrorismo en ese momento. Bueno, eran año 96, 97, yo estaba en segundo de UPE en el Instituto Cascales, y pues bueno, decidimos hacer un fanzine del tipo que solíamos leer, de grupos así como, bueno, pues de entornos punks, de entornos ocupas, y bueno, éramos como varios compis de clase, todo tíos, la verdad, eso sí que lo recuerdo, y entonces, bueno, pues hicimos un primer número, todos tenían como esos nombres, ¿no? coprofagia, no sé cuándo, todo era así como, tenía ese rollo, ese humor así un poco perrillero. Y entonces eran un poco historias, relatos, tiras cómicas, tonterías como espinete, no sé, era como todo tipo el jueves, ¿no? Como paridas y chorradas, pero sí que había un desplegable como muy, con una caricatura de un punky amenazando a un policía bastante brutal, y nosotros lo vendíamos en el instituto. Y un profesor vio a una alumna leyéndolo, lo incautó, lo llevó a la sala de profesores y se montó un buen follón, se montó un buen follón y hubo algunos profesores, los profesores más ultramontanos y profesoras, que dieron por sentado que éramos como los repetidores y entonces dieron por sentado que podían ya librarse de nosotros, ¿no? Como expulsarnos para siempre y hubo gente realmente encendida, se inventaron un rollo de que había una mano negra, algún grupo escolaranarquista estaba terrorista y era como terrorismo en Murcia en el 97, pues tampoco es lo más factible, ¿no? O más verosímil. Entonces, nos intentaron expulsar, nos intentaron expulsar hasta el punto como de intentar negarnos la posibilidad de la enseñanza secundaria en otro lado, vinieron investigaciones de la Consejería de Educación y hubo interrogatorios, nuestros padres ya como se posicionaron y tal, porque éramos, estaban repetidores, pero también como gente que sacaba muy buenas notas, y sí que es verdad que nos tuvieron, no llegó la sangre al río, es verdad que en ese instituto nos hicieron la vida imposible. ¿Por un te veo? Por un te veo, por una ilustración, por una ilustración, y nos hicieron la vida imposible durante años, y nos tuvieron castigados todas las tardes maquetando la revista oficial del instituto. Hostia. O sea, fue muy humillante, y yo creo que desde entonces le he tenido bastante alergia a las instituciones educativas, porque como que pasamos de la noche a la mañana y de manera muy gratuita cae sobre ti la mano del poder o de la mano de la opresión, y no hay nada que tú puedas hacer para defenderte. Fue violento y doloroso. Llegas a Madrid después para estudiar cine y comunicación audiovisual en la Complutense, después en el ECAM. Antes, off the record, hablábamos de que en una entrevista parece que hiciste algún comentario crítico de la experiencia, que en realidad no sería para tanto. ¿Cómo fueron esas dos experiencias? Claro, a ver, es que sí que es verdad que mi entrada en la Complutense en comunicación audiovisual fue un poco decepcionante, porque bueno, era un sistema que me recordaba como demasiado al instituto, era como que la idea era sacarte el título, estaba todo como muy instrumentalizado, me parecía que los tomarios no tenían contenido, yo estaba ya como muy obsesionado con hacer cine, o ya estudiar filosofía u otras cosas. Entonces lo dejé a los dos años, bastante deprimido con la experiencia. Es verdad que luego volví y me licencié, pero me licencié en 2016, la verdad es que tardé 17 años en licenciarme, y pasé como por diferentes centros que, no sé, yo estaba siempre molesto y enfadado y exigente, es decir, a lo mejor yo también era demasiado, bueno, estas cosas, ¿no? De cuando tienes veintipocos años y quieres como pegar el campanazo pronto. Entonces me puse a trabajar con algunos cursillos que hice en la ECAM de ayudante de dirección y más adelante sí me diplomé en la ECAM, pero también en la ECAM yo estaba súper enfadado siempre, porque es verdad que tuve profesores muy buenos como Carlos Heredero o Javier Rebollo o Antonio Wyn Richter, y en la Complutense también había gente interesante, pero digamos que yo tenía como esa tensión constante con institucionalizarme, pero es verdad que la experiencia en la ECAM es la que me hace conocer a la gente con la que luego yo voy a trabajar y conocer a Javier y Natalia, que son los compañeros con los que montaré el colectivo experimental en 2008. Háblame del colectivo de hijos. Los hijos, sí, y de verdad luego he acabado de profe universitario y he acabado dando clase en la ECAM y en la SCAC, o sea que también es cierto que son centros muy distintos, el de entonces y el de ahora. La ECAM de aquel entonces estaba muy obsesionada con la ficción española, había un Goya gigante que te miraba desde las alturas y te decía, ah, cine español, y ese cine entendido, pues el más ortodoxo, ¿no? El más narrativo, que me parece bien, ¿no? Es decir, en una escuela de cine uno tiene que aprender la técnica y profesionalizarse y moverse en el mercado laboral, pero una escuela tampoco debería reproducir punto por punto cómo funciona la industria. Entonces nosotros montamos el colectivo un poco para recuperar, porque habíamos acabado la escuela no queriendo volver a saber nada del cine, porque el cine se había convertido en algo muy aparatoso. Yo había trabajado además como ayudante de dirección con 20, 21 años y es un trabajo muy exigente que te traumatiza un poco. Y esta idea de la jerarquización, de la especialización, esta idea de 35 personas de equipo, es decir, esta idea como tan, de estar tanto tiempo dirigiendo, ensayando, montamos el colectivo un poco para hacerlo todo a la contra, ¿no? Para volver a aprender a relacionarnos con las imágenes y los sonidos y desaprender un poco. Entonces todas las decisiones que montamos como colectivo iban a la contra de todo lo que habíamos aprendido en la escuela. Nos organizábamos de manera totalmente colectiva, no había especialización, los tres lo hacíamos todo, ¿no? Los tres grabábamos, los tres sonorizábamos, los tres producíamos, los tres escribíamos y eso, diluíamos un poco. La idea era hacer cine experimental porque la pregunta de la que parecía muchos de los proyectos es qué pasa si hacemos algo, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una segunda parte del Sol del Membrillo? ¿Qué pasa si volvemos a rodar todas las secuencias más famosas de la historia del cine español pero sin actores y sin nada, ¿no? O qué pasa si intentamos hacer una película con descartes de un documental, ¿no? Y la respuesta era la película. Todo, ¿no? Bájate ahí un poco. Ahí, espera, ahí corrijo un poco de esto. Vale, ahí, ahí. Ciérralo. Así, ¿no? Así yo lo veo bien. Sí. No, salíamos a rodar muchas veces sin saber qué estábamos haciendo y eso fue importante. Ha sido muy bonito y para mí ha sido, yo creo que es la gente de la que, o sea, son sin duda las personas de las que más he aprendido, Javier y Natalia. Te sientes como acompañado en los momentos incipientes y eso también es importante. En futuro, digamos, se cuenta una fiesta, una fiesta de chavales en el año 82, que es el año de la victoria de Felipe González. Y de alguna manera ahí entra un elemento que es el espacio que ocupa en la historia de nuestro país las narrativas de los años 80. Hablar de los 80 es hablar de la movida, es hablar del desencanto. ¿Qué es lo que pretendes tú contar ahí? Sí, había una... Había, pretendía a lo mejor muchas cosas. Había una idea inicial que era totalmente formal y experimental. Que yo quería hacer una película que se desarrollara a una fiesta donde la música está tan alta que no escuchas ningún diálogo. Yo soy un poco sordo y me pasa mucho eso, que si hay un poquito de sonido ambiente no percibo ningún diálogo. Entonces, a lo mejor lo que quise fue vengarme en el público para que experimentara un poco lo que yo experimento. Y quería como... Originalmente la idea era estar en una fiesta que desdibujara como la época, que no supieras nunca en qué época estabas. Lo que pasa es que mientras iba pensando esta idea, llega la crisis a España, llega la crisis de 2008 que yo la percibí como de manera más negra en 2010 y 2011. Y 2012 y 2013, por supuesto. Y entonces me daba la sensación de que los dos principales partidos políticos estaban echando la culpa el uno al otro. Tú empezaste la crisis en 2008. No, tú en 2004. No, tú en 96 con la liberalización de la ley del sur. Y me parecía que sí que es verdad que ya se estaba hablando mucho de la cultura de la transición. Guillem Martínez había publicado el libro de la CETE. Era un tema del que se hablaba mucho, a veces en términos un poco demasiado simplificadores, desde mi punto de vista. Pero me parecía que todavía no se hablaba lo suficiente de los 80. Porque yo en 2011 tengo la sensación de que el ciclo que se inaugura para la sociedad española en el año 82, en el 2011 se ha terminado. Es decir, este relato de prosperidad, de modernidad... Y como que el 82 me parece muy inaugural a muchos niveles también. En lo que entiende la sociedad desde el punto de vista de cómo nos tenemos que relacionar sentimentalmente, afectivamente... Me doy cuenta también de que incluso en mi propia juventud de clase media, no especialmente politizada, se había conjugado en los mismos términos de la juventud de los 80. La juventud era un momento para pasarlo bien. Y entonces decido hacer una película que mire al momento seminal con la idea de intentar rastrear incluso en una fiesta de gente joven, de clase media madrileña, las semillas del colapso que yo estaba percibiendo en 2011. Porque en 2011 tengo la sensación de que se desmorona todo. No queda ninguna institución que no quede tambaleándose en la sociedad española. Y ese era el planteamiento, que es un planteamiento a lo mejor un poco alegórico. La película juega con reconstruir un material encontrado, unas cintas que alguien grabó, como documentales, como si alguien de pronto abrimos un cajón. Pero si es verdad que se lee... Alguien hizo una... Philip Engel en fotogramas lo llamaba el after exterminador. Porque luego la segunda parte de la película tiene esa especie como de cosa que nos recuerda que yo me basé un poco en arrebato de Iván Zulueta. Como que la cámara o el celuloide se los va tragando, se va tragando a toda esa generación. Cuando decías esto de la referencia a Buñuel, no sé si has visto Simón del desierto. Sí. Hay un momento cuando termina la película que termina en lo que para Buñuel es el infierno. Yo creo que hay una enorme lucidez por su parte porque descubre en realidad que todos los elementos con los que él provoca carecen de sentido. Yo recuerdo que ponía a mis alumnos en clase Simón del desierto, en el momento creo que se llamaba Pinal, la actriz que es... Silvia Pinal, yo creo. Silvia Pinal, que hace, digamos, como del diablo y, digamos, tentando con sus pechos al santo. Ahora los estudiantes se descojonaban. Es decir, el mundo de Buñuel, de educación ultracatólica y provocar a partir de ese mundo y a partir de lo que suponía meterse con la iglesia o tal, eso en las generaciones de después carece de sentido y en la escena final ya tienes al santo y al diablo en el baile final cuando le dice va de retro, va de ultra. Yo creo que, además, se anticipa su tiempo y anticipa algo que terminaría llegando aquí, que es ese mundo como tan posmo en el que solamente existe el presente. Hay alguna otra peli española después, Historias del Cronen, que yo creo que retrata, digamos, ese tipo de juventud de la modernidad en España. Pero claro, eso es la hostia verlo porque eso salta por los aires. Y salta por los aires, digamos, no en un momento de 2011 y 2012. Eso lleva siendo un presente continuo desde entonces. Y hay, además, por parte de, yo tengo la sensación de las generaciones creadoras de aquel mundo, una enorme molestia de que ese mundo se haya terminado y de que incluso te puedas burlar de las representaciones estéticas de ese mundo de los años 80. Y con esto a donde quería llegar es a la movida como relato de la democracia española. Identificar la recuperación de la democracia española. Nunca con las luchas sociales, nunca con la desindustrialización, nunca con la manera en la que se incorpora España a la Unión Europea, sino con la movida, digamos, como una suerte de hedonismo que encaja muy bien, además, con la beautiful people del Partido Socialista en el poder y que, sin embargo, ya en ese periodo tiene un reverso, pero que se filma muy poco, que es las reconversiones industriales, las huelgas generales que se produjeron, lo que tú cuentas después en el año del descubrimiento, pero que no se ha contado. Y por eso tu última película yo creo que llama tanto la atención. O sea, nadie se había metido a hacer historia sobre aquel periodo, en este caso con un documental. Sí, sí. Has abierto ahí un buen melón y me surgen como muchas cosas que comentar, la verdad. Y la verdad es que es verdad que no es solo la movida, ¿no? Yo creo, a mí me interesa mucho cómo la cultura de los 80, cinematográfica, por ejemplo, legislada desde el decreto ley Miró, privilegia el siglo de oro. Claro, privilegia el siglo de oro, por un lado, la adaptación un poco literaria, asuntuosa de cartón piedra, de grandes clásicos de la literatura y, por otro lado, la comedia ligera urbana. A mí una de las cuestiones, cuando yo preparo el futuro y veo mucho documental de los finales de los 70, que hay mucho, o sea, están los clásicos de su par, después de Numax presenta, pero luego tienes Mientras el cuerpo aguante de Fernando Trueba, tienes Vestida de Azul, tienes todo el trabajo de Elena Lumbreras y el colectivo de clase, hay muchísima gente haciendo, ¿no? Y a mí lo que me sorprendía era, después de, concretamente, que ves una sociedad muy diversa, una enorme cantidad de territorios representados, muy propositiva, hacia cómo quieren que sea la democracia española. Aparte, está muy marcado, José Juan me lo decía una vez, que acaba el rodaje en enero del 81, que él dice, después del 23F, no creemos que la gente se hubiera expresado con tantísimo desparpajo, como se expresa en esa película. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía, nos están destrozando todo. Yo me acuerdo cuando veía esa peli, digo, bueno, pero, ¿toda esta gente, todos estos grupos sociales, qué fue de ellos en los 80? ¿Se convirtieron en clase media de la noche a la mañana y protagonizaron una peli de Fernando Colomo? ¿No? O sea, o directamente el cine dejó de atender a una enorme cantidad de colectivos, y la televisión, o incluso la literatura. Probablemente es, o sea, porque el cine kinky, o sea, si te imaginas a personajes, los hijos del agobio de Después de, si te los imaginas después en las películas de Eloy de la Iglesia, o incluso de Carlos Aura, lo que pasa es que ese es un cine completamente desconocido. O sea, aquí yo creo que se hicieron cosas valiosas, pero que no conoce nadie. O sea, si a ti te pasa como cineasta que cuando vas al extranjero, ah, cine español, Almodóvar, y es como, bueno, sí, el cine de Almodóvar es muy interesante y tal, pero no me jodas, o sea, se han hecho otro tipo de cosas que no solamente no se conocen fuera, sino que no se conocen, o sea, arrebato, es una cosa de cinéfilos. O sea, es muy raro que la gente, con esta de Después de, yo me acuerdo cuando les ponía en la facultad a estudiantes de Ciencias Políticas y Sociología, después de, flipaban. Es decir, de cómo puede existir esto, o sea, muchos habían visto, me van a sacar un comunicado por decir esto, pero el bodrio de Victoria Prego de La Transición, y ninguno había visto Después de. Ya, 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 ya. Mi hermano, que es sociólogo y me acuerdo que he estudiado en la Complutense, comentaba siempre que para que tiran el DNI tendría que ser obligatorio ver después. Pero claro. Es una cosa como canónica para ver. Sí, y yo sí que es verdad que a veces con la movida se ha desdibujado un poco, lo digo esto porque yo cuando hice El Futuro tampoco, me rebomino un poquillo. Cuando hice El Futuro, estaba intentando generar una mirada distinta, más crítica, menos idealizada. A mí lo que me cansaba era la mitomanía al respecto, pero bueno, que la distancia fuese la... que tampoco fuera... o sea, porque sí que veo relatos cuando lo de la CT, hay como una demonización de la movida que a mí personalmente no me interesa, ¿no? Porque me preocupa que se haya desdibujado, primero porque mucha gente de la nueva ola, la pluralidad de experiencias artísticas y musicales, o sea, también la gente del Ateneo de Prosperidad que venían de otro lugar político, también se les encaja ahí, ¿no? Y a veces perder la complejidad de los fenómenos sociales o artísticos me preocupa y porque verdaderamente también como que se nos ha olvidado desde el punto de vista de emancipación de la mujer, de visibilización del colectivo LGTBI, a nivel de derechos civiles es un movimiento importante y que si lo comparas con otros países de Europa no ha sucedido y en esos países se nota, ¿no? Pero cuando yo termino de hacer esta peli y retomo un poco lo que comentábamos antes, sí que me doy cuenta que he discutido la época a través de su imagen dominante. Sí, ese es el problema. Y entonces estoy, digo, por mucho que si para hablar de los 80 me remito a la movida, estoy fortaleciendo el relato prototípico. Si es que ahí está una cuestión geográfica, no está claro que sea la movida y no está claro que sea más Madrid que Vigo, pero en el relato sobre la movida es siempre Madrid y son determinadas cosas que se hacen visibles y otras que no. Y ahí, luego te preguntaré por eso, el papel de la televisión oficial, la televisión generalista y los medios de comunicaciones es determinante. El año del descubrimiento, te contaba antes de empezar la entrevista que me encontré con la peli por casualidad. Estaba preguntándole por un telegrama a Pepa Blanes, tía que veo, se me ha acabado la serie que estaba viendo y entre tres o cuatro recomendaciones me hace esta, no miro nada porque lo que dice Pepa Blanes es ley, pues si Pepa Blanes dice que tal, pues será una película española muy interesante. O sea, no sabía con lo que me iba a encontrar. Entonces tenía a Irene al lado que cuando empieza me suelta un me cago en Godard, está muy como de hostia, es el rosco que me vas a meter aquí. Digo, espera, espera. Y empiezo a escuchar el perra vida de Sociedad Alcohólica y digo esto. O sea, es como me empieza a sorprender mucho y me lo trago. Digo, esto es alguien que ha descubierto, como decías antes, en un cajón unos vídeos desordenados grabados en Cartagena en los años 80 y aquí ha sacado un material valiosísimo y nos está montando esto. Luego ya cuando avanza creo que voy descubriendo algunas claves, pero me impresionó porque además fue un encuentro con una época que siendo muy jovencito conozco, pero que me hubiera costado mucho ubicar en el año de todas las cosas increíbles. O sea, en el 92 era un poco como, no sé si conoces una canción de reincidentes que habla del año 92, pero que es una rara avis, como diciendo algo así como chupamos el caramelo y en diciembre se acabó. Son sevillanos, entonces lo centran mucho como en la expo de Sevilla, pero que es muy raro que alguien diga, pero qué problemas había en España en el 92. En el 92 estaba todo de puta madre, o sea, es como hasta lo de la corrupción llegaría un poquito después y era todo genial. Es como un cacho, un medalla de oro, o sea, todo perfecto. Y sin embargo... Sí, 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 extremo duro tenía en Somos unos animales del 91 otra canción en contra de la celebración del quinto centenario. Me estoy borrando la reincidentes y la tengo que buscar. No la controlo. Yo creo que ha sido la primera persona que me ha comentado, o ha detectado lo de perra vida de sociedad alcohólica, porque claro, como no se entiende muy bien la letra... Hay que conocerla de antes. Hay que conocerla de antes para saber que va precisamente... Cinco hijos peón de albañil. Sí, siete años en el paro es que va precisamente, pues eso, de un accidente laboral donde una persona se caga en andamio y muere. Pablo... O sea, tengo colegas para esto, escúchame, es tu bari, te están echando las cañas. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién es vermú? ¿Vermú? ¿No? 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 ¿No se ha dicho que os podía invitar a la covata al barril de César Llegui? ¿A que nos va a invitar? ¿Ah? ¿Pero tú cumple o algo? Y ese era el punto de partida de la película, incluso aún más que en el futuro, desdibujar el tiempo, es decir, hacer todo un trabajo de propuesta de punto de partida documental, porque las personas invitadas a la película no tenían ningún tipo de diálogo ni de ficción prevista, simplemente habíamos charlado con esas personas y les hacíamos una serie de preguntas y luego les proponíamos temas de conversación, pero a la vez utilizar cámaras de vídeo doméstico de la época, utilizar una localización atrezada... Yo me lo tragué, pero completamente. Claro. Iba diciendo, tía, acuérdate de eso, me lo creí completamente. O sea, como lo del documental este de Évole, del 23F, que hubo mucha gente que... Ese no me lo tragué, pero esto, o sea, estuve muchísimo rato diciendo, ¿de dónde han sacado este material? Claro, claro, pues me alegro un montón. Aparte, el público internacional tarda muchísimo más en darse cuenta, porque sí que hay un momento ya concreto donde dices, bueno, hey, ¿qué está pasando? ¿Cuándo estamos? Y luego había un trabajo de atrezo, aunque el bar Latana es un bar histórico de Cartagena, y luego había un trabajo de vestuario y caracterización, que muchas veces la gente que salía en la película dice, pero yo voy a hacer de mí mismo, entonces, ¿por qué me estáis poniendo una ropa que no era verosímil en 2018 y en el año 92, y ese es un poco donde bascula la película, en conectar dos tiempos de crisis a través de las poblaciones más afectadas, en este caso los barrios periféricos de Cartagena y el poblado minero de la Unión. ¿Cómo hicisteis el casting? Porque me parece la hostia, o sea, es como las caras que salen ahí, la gente que sale ahí, o sea, ¿cómo, digamos, fue el proceso de, cómo empiezas a buscar? Es decir, ¿de dónde voy a sacar a esta gente? Porque claro, un casting de actores profesionales, pues es real, no digo que sea sencillo, pero digo que es como es más convencional, pero en este caso... Claro, es un proceso bastante largo, porque de alguna manera la documentación, tuvimos que, yo la película la empiezo a concebir, evidentemente, con Luis Ferrón y mi productor, y sobre todo con Raúl Liarte, que es cartagenero, yo tenía mucha prevención como murciano de hablar de Cartagena y como de clase media-alta hablar de la clase obrera, ¿no? Y de la clase obrera industrial, que además en Murcia Ciudad no hay apenas ya, ¿no? Y entonces Raúl, amigo de mi hermano, se incorpora al proyecto, que él es hijo de un trabajador de Navantia, y me dice, pues tengo un compañero que es historiador y de hecho también es delegado de comisiones obreras y está haciendo un libro, porque uno de los problemas que teníamos además es que no sabíamos realmente qué había pasado, había que irse a la hemeroteca y había muy poca información, como hay poca información en general sobre la reconversión industrial. Y esta persona, José Ibarra, que luego tiene un papel importante en la película, que cuenta su accidente de trabajo cuando es adolescente y termina con el monólogo en el que habla de Europa y de Salvini y todo eso, estaba escribiendo un libro y nos permitió, el ex historiador de cosas locales, de aspectos locales de Cartagena, y nos permitió acompañarle a todas las entrevistas que estaba haciendo con los protagonistas históricos de los hechos del 92. Y fue muy generoso porque eso nos permitió en muy poco tiempo aproximarnos a gente que a lo mejor no habría querido hablar. A mí me decían, di mejor que eres de Madrid a que eres de Murcia, porque si eres de Murcia, algunos cartagenanos no van a querer hablar contigo yo. Vale, vale. Bueno, y eso sería parte del casting, ¿no? Llegar a estas personas que tuvimos que hablar mucho con ellas para que quisieran salir en la película, porque eran cosas muy dolorosas. El casting gigante, la mayor parte de las personas que salen en la película, dimos con ellas haciendo castings abiertos en asociaciones de vecinos, en Santa Lucía, en La Unión, con la colaboración de los colectivos vecinales. Y a mí me gusta mucho un director brasileño, se llama Eduardo Coutinho, que sus películas son grandes relatos orales en sitios como muy poco habituales. Edificio Máster es un retrato de todas las personas que viven en Copacabana. Y yo me puse en contacto con las asistentes. Eduardo Coutinho falleció en circunstancias muy desagradables, asesinado, pero no pude hablar claro con él. Pero hablé con sus asistentes de casting. ¿Cómo dabais con la gente que forma parte de esta manera tan vibrante y tan anónima y tan colectiva, a veces con cartones por la calle avisando que vamos a hacer una prueba con anuncios en el periódico? Entonces, bueno, intentamos dar con esa gente a la que nos costaba llegar, porque a lo mejor no conocíamos esos vecindarios, no conocíamos ese público, y lo que recopilábamos eran historias. Historias y, de alguna manera, también una manera de articular y de narrar, porque en la película las personas son excelentes narradoras. Pero cada persona llegó al film de manera muy distinta. De repente hay compañeros y compañeras de colegio de Raúl, del barrio de Quitapellejos, de Cartagena. De repente éramos como esponjas que estábamos abiertos a las historias que nos rodeasen. Estábamos en un bar, en una manifestación, y de pronto veíamos ahí unos chicos, que no son los chicos más jovencillos, y decíamos, oye, vosotros, ¿de qué rollo vais? Y de pronto entraban o en el propio casting, el coordinador de casting o la auxiliar de casting, me cuentan una historia en la comida. Digo, oye, ¿puedes contar eso en la película? Puedes contar que tú eres especialista en la represión franquista, y puedes contarnos cómo fue la represión franquista en Cartagena, o la auxiliar de casting. Mari Carmen nos cuenta que su padre muere de un ataque al corazón en una manifestación. Eso no se lo pregunté en el momento, pero un mes más tarde la llamo y digo, oye, sé que es un tema muy sensible, pero sería interesante. Entonces, llegaba la gente al film de manera muy diversa. O sea, yo sabía que en una película de estas características el 80% es el casting. La gran pregunta era luego quién tenía que hablar con quién. Porque lo que queríamos también en rodaje era generar dinámicas que nos llevaran a lugares impredecibles, a lugares imprevisibles, y sabíamos que de esa interacción, al final del segundo capítulo, es un gran debate sobre las cosas más diversas, y precisamente muchos de los temas múltiples que salen en la película salieron por la propia interacción y la propia dinámica. Estábamos con ellos entre dos y tres horas, para que todo el mundo tuviera el espacio y la tranquilidad. A mí hay una cuestión de la película que me gusta, que ves cómo el discurso se va concibiendo en directo. Cómo la persona piensa y construye su discurso y su ideología ya venga de un lado o de otro, pero ves pensando en directo, en tomas largas de cinco o seis minutos. Si después un contrato, cuando tú firmas un contrato, no hay especificación entre si eres hombre o mujer, ¿no? No, pero si tú y yo nos metemos de pinta... Sí, pero si tú y yo nos metemos de pinta y tenemos que firmar un contrato que va por el número, que es el 532, y los dos firmamos el mismo contrato, ella cobra menos que yo. Vamos a ver, no te especificas si eres hombre o mujer, te especifica la hora de que te ponen qué vas a cobrar, tanto, pues tú cobras más que yo. Pero eso es un contrato, otra cosa es que... En los trabajos, los que trabajen más mujeres, haya otro tipo de contrato y su hora salga más barata. ¿La U? ¿Por menos caña? ¿Qué salen tres, por favor? Cuatro. Cuatro. Cinco, cinco. Cinco. No, no. Es muy interesante porque es muy sociológica. Es raro que en España, en el año 2020, sea una película donde el protagonista sea la clase obrera, pero es más raro todavía que eso, digamos, no tenga como una lectura política que algunos calificarían de panfletaria. Ah, pues son una gente de izquierdas que te quiere contar lo hermosa que era la clase obrera y la mierda que es el mundo actual. O sea, por el contrario, yo tenía la sensación de estar viendo con un hiperrealismo muy difícil de encontrar, pues la transición del fordismo al postfordismo, con todo lo que eso implica. Incluso, a lo mejor es demasiado sacarle a eso conclusiones políticas, pero, joder, en Cartagena solían ganar los socialistas y ganó Vox las últimas elecciones. ¿Vincular eso directamente al fin de la clase obrera industrial en Cartagena digamos, sería correcto o sería riguroso en términos políticos y sociológicos? No lo sé, pero está ahí. Y yo creo que hay algo de eso que pretendéis dejar ahí. Sí, o sea, claro, al final nosotros lo que estábamos recogiendo era un caudal verbal gigante con 45 personajes que se van expresando con plena libertad, en cierta medida. Y, evidentemente, el tema del régimen laboral y el cambio también de la presencia sindical. Porque al final... Hay alguien que dice, ¿no? Lo de hace falta un modelo sindical nuevo. Es decir, es como el sindicalismo era para otra cosa, para cuando había fábricas y monos azules y es muy hermoso cuando cuentan como el ambiente de si te toca con estos compañeros o si te toca en otro sitio, pero ahí hay como una cierta nostalgia de ahora ya son oficinas, eso ya terminó. Totalmente, totalmente. Y, de hecho, es la parte final, ¿no? La pregunta final que es... Nosotros en todo momento, digo nosotros, Raúl y yo, no queríamos hacer una película en clave de nostalgia obrerista, la verdad, y por eso también cuando la película al final rebobina y nos cuenta un poco la transición, bueno, la posguerra, la transición, para nosotros era también muy importante vincular también lo sindical, pero también a otras luchas como la lucha feminista a la lucha ecologista e integrarla también a una tradición que viene de muy atrás. Cuando uno entra a militar en un partido donde el 90% son hombres, el 99%, 99,9% son hombres, y uno se acepta, no se da cuenta de que hay cosas que piensan ellos y uno las ejecuta de que hay sentimientos y hay situaciones en donde, bueno, es muy difícil debatir o llevar porque la inercia del trabajo nos lleva hacia adelante. Entonces, para mí, el descubrimiento del feminismo es la conciencia de que una sociedad o cualquier revolución no podrá ser jamás llevada a cabo si no se cuenta con ese 52%, con los valores, con la idiosincrasia, con lo que podemos aportar el 52% de la población. De hecho, en la película había una entrevista larguísima al primer Insumiso con Condena Civil. Que quieres hacer un spin-off con eso. Que voy a hacer un spin-off con eso, sí, sí, sí. Pero era un tema, porque al final no dejábamos hacer un retrato colectivo de la disidencia. Pero de la disidencia, pero a la vez del compromiso democrático de la población carta-general, casi desde la Primera República hasta la actualidad, aunque nos centremos en un momento muy concreto. Entonces, había un objetivo de, por un lado, que la película sirva como para intentar hacer las preguntas correctas al futuro. Y teníamos muy claro, además, que todo lo que sucede en Cartagena a nivel local, que se podrían hablar también de muchas otras cosas, a nivel de cómo esta fórmula de macroevento cultural o deportivo para país emergente, para atraer flujos de capital transnacional, es algo que se puede ver luego en Brasil, en China. O sea, es que Copa del Mundo, Exposición Universal y Juegos Olímpicos. Es decir, lo que sucede en Cartagena, o en España a nivel local, en el 92, es algo que luego va a tener unas implicaciones en nuestro modelo productivo. Eso, por un lado. Pero también para nosotros, la película tenía también esa dimensión europea o esa dimensión internacional de hasta qué punto la Unión Europea, estructurada tal y como está, está dando respuesta a estos territorios que se sienten crónicamente abandonados y donde empezamos en el propio rodaje a rastrear discursos xenófobos que se relacionaban con la ultraderecha. Entonces, esa dimensión, por así decirlo, global e internacional, que es la que nos permite salir un poco de la recopilación de las victorias o las derrotas del pasado, siempre había que conjugarlas en futuro. Es que eso, que también he leído que os sorprendía, que la película conmovía a espectadores que no os hubierais imaginado como espectadores coreanos. Pero claro, la universalidad está ahí. Precisamente el fenómeno de la globalización lo que construye es una geografía determinada, o sea, una geografía social y política que es muy universal, porque aquí todo va de dónde se ponen las fábricas, dónde se deslocalizan, dónde se apuesta por el sector servicios, cómo la política de los pelotazos y los grandes eventos configura la geografía, la geografía además que va más allá del Estado Nacional. Por lo tanto, es perfectamente factible que haya coreanos que digan que eso es lo que pasó en nuestras comunidades o que haya gente de muchísimos sitios que vea eso. Entonces, también sorprende que sea una película tan universal. Sí, sí. O sea, para nosotros fue una sorpresa. Es verdad que el montaje con Sergio Jiménez, que cuando desarrollamos toda esta cosa casi de novela del XIX, de Víctor Hugo o de Tolstoy, que tuvimos como eso, que a ver cómo manejamos narrativamente a 45 personajes, ¿no? Y sí que teníamos como una voluntad de que hubiera claridad expositiva. El futuro es una película de voluntad muchísimo más radical y experimental en ese sentido, pero aquí, un poco porque queríamos que esta historia se contase, pero también queríamos que se abriera a públicos muy diversos. Y de ahí también las cartelas, los mapas, ¿no? Que van como ubicando la información. Pero también pensando en el público internacional. Es decir, pensando que la película tenía que ser inteligible para un público internacional. Y evidentemente pensábamos que en Europa, y concretamente a lo mejor en Francia, que estaba muy reciente lo de los chalecos amarillos. Pero también pensando en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en un montón. O sea, pensábamos que eran públicos que podían estar interesados en la propuesta. Pero cuando estrenamos en Rotterdam sí que me sorprendió estas espectadoras japoneses y coreanos que me paraban por la calle en plan, oye, tú eres el de esa peli. Y dijo, es que en Japón estamos igual. Es que trabajamos un montón y no podemos pagar el alquiler, ¿no? Eso sí me sorprendió. La verdad, eso no lo teníamos planificado y eso que lo teníamos todo muy, muy planificado. Hay en la peli también un hallazgo estético que he leído que fue por casualidad, que es como lo de partir la pantalla. Entonces, como que explicabas que habías tomado la decisión de decir, voy a hacer primeros planos, casi sin profundidad de campo. Y como encontrarte cuando está trabajando el montador con diferentes secuencias en la misma pantalla y dices, coño, es que así funciona todavía mejor si ponemos simultáneamente dos tiros de cámara distintos en esto. O sea, ¿no te da un poco de miedo de decir que la gente diga que coño me estás poniendo aquí? Porque eso es muy innovador. Eso no... Claro, es que... Y claro, también da miedo, ¿no? Una peli de tres horas y veinte, ¿no? Y yo lo tenía clarísimo desde el principio y todo el mundo me decía, bueno, bueno, bueno. Y mucha gente decía, es que es una historia de Cartagena, de gente en un bar hablando, los propios que salían, esto no le va a interesar a nadie. Y con lo de la doble... Claro, yo qué sé, si haces cine, si te metes en un embolado de estas características, yo al menos intento hacer algo que no haya visto, intento pasármelo bien o intento como tomar las decisiones ahí. Tengo la enorme suerte de que Luis Ferrón como productor nos deja vía libre para que probemos lo que nos dé la gana, ¿no? Y he tenido como libertad creativa absoluta. También, evidentemente, alimentada por las propuestas de todo un equipo técnico fantástico. Y en ese sentido, Sergio Jiménez, contador, que además está nominado al Goya por la película y estoy muy contento, de repente ve que tenemos mucho material grabado con dos cámaras y dice, bueno, pues vamos a sincronizarlo para verlo de manera simultánea. Y en vez de poner una pequeñita y una grande, dice, vamos a poner las dos juntas. Y cuando lo vemos, le damos play precisamente a la secuencia nocturna con la que empieza la película y decimos, hostia, ¿qué está pasando? Esto es interesante. Es interesante haber multiplicado por dos el punto de vista. De repente es como que el espacio se ha duplicado, se ha expandido. Empezamos a hacer pruebas con diferentes secuencias, las montamos con una única cámara, con una única pantalla, perdón, y con dos pantallas y decimos, ostras, claro, es que la película es una gran conversación. Y entonces tú puedes de repente, como si estuvieras dentro de ese bar, como si evitaras el nervio entre las dos pantallas, ver cuando discuten tanto la acción como la reacción, la mirada como que se libera y luego había algo como muy atmosférico, como la experiencia que yo había tenido en Carabanchel, que vivía en esa época en Marqués de Badillo, en la cafetería de abajo, escuchando conversaciones, mirando en una dirección, mirando en otra, escuchando, viendo cómo se construía esa especie como de coralidad y como que de repente la idea de habitar el bar se multiplicaba. Luego, evidentemente, con un trabajo increíble de sonido por parte de Alberto Carlasare. Y dijimos, oye, creemos que esta, no sé, no puedo llamarlo tridimensionalidad, pero bueno, esta especie de cosa estéreo de la imagen puede ayudar a darle esta fluidez tan naturalista que estábamos buscando, ¿no? A que las conversaciones vayan viniendo, vayan llevándote. Y entonces decidimos tirar por ahí y convirtió el montaje en una auténtica pesadilla. La verdad, porque, claro, teníamos un material, teníamos que construir o justificar narrativamente y conceptualmente que esa segunda pantalla funciona. Y íbamos cada media hora dándole nuevas dimensiones o nuevas utilidades a esa... Sí, pero yo desde luego solo lo había visto así de manera sistemática en Chelsea Girls de Andy Warhol. Lo que pasa es que a la vez Sergio el Montador me decía, bueno, pero también en Espejo Público o en Paloma de la Rosa también hay 80 pantallas, ¿no? Entonces es verdad que sí que es chocante al principio, pero en general el público me ha transmitido que rápidamente empiezas como a navegar, ¿no? Rápidamente por esas dos pantallas. Hay otra cosa que me llamaba la atención, sobre todo en un documental, que es el papel de los sueños. Es decir, en un documental hiperrealista a todos los niveles, de repente los sueños entran como un elemento de investigación social. Es como, mejor esto que digo es una gilipollez, pero como una mirada marxista del psicoanálisis. Es decir, cómo el sueño o la infancia te puede llevar a descubrir claves del funcionamiento de las leyes de la historia. Está el flash tuyo de, coño, quemaron el parlamento, no me acordaba de esto y luego empieza y termina con un sueño, un documental de análisis social. ¿Esto por qué? Sí, bueno, me gusta de pronto pensar que mis padres psiquiatras con formación psicoanalítica y mi hermano como sociólogo han tenido algo que ver. De hecho, mi hermano nos ayudó bastante como a delimitar también los castings y las preguntas que había que hacer y nos pasó también muchísima documentación académica al respecto. Y yo de pronto me di cuenta que estábamos explorando la dimensión personal de cada participante, la dimensión familiar, personal y familiar y íntima. Estábamos explorando también la dimensión social, cómo ellos se relacionaban, cómo veían su vecindario, cómo veían su barrio y luego estábamos explorando mucho la dimensión también más material de qué trabajo has tenido, cuánto dinero ganas y luego la dimensión ideológica. ¿Qué opinas de los sindicatos? ¿Qué opinas de la huelga? ¿Qué opinas de determinadas circunstancias actuales? Aunque de la película se acaba hablando casi de España en términos generales. Y cuando digo, bueno, tenemos todas estas dimensiones, ¿por qué no vamos un paso más allá? Y preguntamos por la dimensión onírica o la dimensión imaginaria. Porque de repente, era la última pregunta que hacíamos a todas las personas que venían al rodaje y era como tirar una caña de pescar a ver si pescábamos algo. La gente, por lo general, su sueño recurrente es que cae al vacío o que vuela. En general nos decían cosas así. Pero de repente me encuentro con una serie de sueños que pueden tener un componente narrativo. Nos interesaba, era una investigación de carácter sociológico en plan, imagínate que encontramos algo, algún tipo de pauta o de patrón. Y el primer sueño es además del propio coguionista, de Raúl, que ejerce de camarero en la película. Y que es verdad que es un sueño espontáneo, que a él, aunque él sabía que yo le iba a hacer esa pregunta, cambió y decidió contar esa historia. Y está esta idea que has comentado tú, pero luego también me gusta mucho, yo desde que lo vi tuve muy claro que si va a ser el inicio de la película, porque es un poco como el principio de Europa de Lars von Trier cuando Max von Sydow te hipnotiza. De repente te mete en el tren. Cuenta hasta 10, porque es una voz que escuchas en la oscuridad, que te dibuja un paisaje gótico, neblinoso, escocés, y le da un trabajo, le da como un componente muy fantasmagórico a la película. Para sacar a los lobos después. Claro, te habla además como de esa dimensión, hay un lugar donde están todos encerrados, están todos envejecidos y está todo lleno de humo. Y el humo del tabaco, el humo de las fábricas, el humo de los gases lacrimógenos, va a ser una constante visual en la película. Y de enseguida el sueño de Kino, que es el mejor amigo de Raúl, que es trabajador de una subcontrata de Navantia, ese sueño de impotencia de no poder pegar a los skins. Muy rápidamente también entendí que iba a ser el final de la película porque para mí era además muy importante que aunque ese sueño es un sueño de impotencia, la última frase de la película sea, bueno, de todos modos, la próxima vez que me encuentre con los nazis se van a acordar de mí. O sea, como que esa voluntad de resistencia antifascista me parecía un cierre fundamental porque sí que es verdad que la película tensa mucho la cuerda de la desolación en cierta medida y no queríamos una película desesperanzada. En las referencias yo creo que esto se ha escrito ya en algún lado el desencanto de Jaime Chávar y después de los hermanos Bartolomé. Ahí añadiría, porque aquí pasó Jaime Chávar y Chávar para hablar del desencanto, pasó Cecilia Bartolomé y tuve también a Patricio Guzmán que yo creo que es el que lo inventa con la batalla de Chile. Les explicaba a los chicos en la facultad este es probablemente el mejor documental político que se ha hecho jamás no solamente por lo alucinante que es sino porque te sirve para entender lo que pasa después. Cuando ves la batalla de Chile me acuerdo de llorar viéndolo porque dices si es que les van a ganar. Es como cuando vas viendo cómo se desarrolla es evidente lo que va a pasar es evidente que se va a dar el golpe y es evidente la correlación de fuerzas que hay ahí. Después de que esto lo hablé con Cecilia yo tengo la sensación de que no es evidente lo que va a pasar. Después de no te deja claro que el resultado político del trabajo que hacen ellos siguiendo el estilo de la batalla de Chile vaya a ser lo que venga después. De hecho hasta yo creo que los ojos con los que se ven después de es como el contraste con esos años 80 lo decías tú es decir ¿qué habrá sido de esta gente que decía cosas políticas tan fuertes que habrá sido de ellos después en los 80? ¿aparecerán en una película de Fernando Colom o en otro plan? La pregunta con respecto a tu peli es si tú tienes la sensación de que la peli pueda explicar o intuir lo que va a pasar. Yo creo que algo de eso hay o sea como algo de eso en el sentido de se va a liar pardísima y aquí están todos los elementos y todos los ingredientes para que veáis que lo que viene es tremendo pero a lo mejor eso es una intuición mía o a lo mejor hay algo de intención por vuestra parte en eso. Sí qué interesante porque si mal no recuerdo José Juan Bartolomé era cámara en la batalla de Chile por eso estaba ahí claro y es verdad que las tesis de de ebullición que se manejan después de esto va a romper por todos los costurones que las tenían muy claras eso no no funciona pero sí tuvieron secuestro judicial por si acaso en la película que es un tema también lo de la censura en democracia al cine documental yo creo que lo coartó mucho claro el tema con esta peli es que se habla de tantísimas cosas y el retrato es como muy plural y que yo me he dado cuenta de que públicos muy diversos van construyendo un relato o una percepción o van generando unas adhesiones y otras y y y eso a su vez está también muy relacionado con que había cuestiones que mientras montábamos la película la actualidad se estaba acelerando a tal velocidad que cuestiones que en la película estaban muy claras como la referencia a Salvini y el potencial ascenso de la ultraderecha de pronto bueno Salvini de pronto ya no está en el poder bueno ¿quién nos dice si volverá o volverá de qué manera? de todos modos para mí la pregunta era la otra es decir ¿qué hacemos con esta Unión Europea? ¿cuál es el futuro del trabajo humano? que a su vez nos llevaría a preguntar cuál es el futuro de la democracia pero por ejemplo también nos pasaba que estaba siendo el primer intento de investidura fallida en el verano mientras estaba montando la película y de repente una frase que alguien dice sobre es que de repente a mí ese parlamento ya no me representa una frase estaba aquí de repente por cómo cambiaba la actualidad como que iba iba mutando y entonces no queríamos tampoco como tomar decisiones de cambiar la película porque nos daban cuenta de que estábamos como que es algo que decía Rafael Chirves sobre sus sobre sus novelas que él totalmente a la contra en los 80 en los 90 estaba intentando como generar pilas voltaicas o depósitos de memoria colectiva y esa era un poco nuestra función vamos a recoger todo esto y vamos a intentar también como trazar unos referentes nuevos porque yo también estoy luchando en esta película con todos los estereotipos que pesan sobre el sur con la manera en la que se está mirando a la región de Murcia de esa manera como tan vinculada al fundamentalismo católico y a la ultraderecha también la podemos mirar como el gran movimiento social del 2018 es la movilización para el soterramiento del AVE que esa parte es una movilización que es exitosa muchas veces yo lo que estaba intentando era como generar un marco histórico que nos permitiera y los disturbios que es una cosa que también aparece ahí como que no es violencia política pero que es un tema tabú en España las primeras semanas eso prevalecía pero conforme el conflicto se agudiza todo ese ingenio va pasando a miedo y el miedo pasa a ira y la ira pasa a violencia al final acaba envuelto tú en una bola de violencia en la que tú no quieres estar tú no quieres meterte en una bola de violencia pero te ves en una turba que está pegándole pedral a la policía o reventando cristales o pegándole fuego a los contenedores y tú estás ahí en medio diciendo hostia, ¿dónde estoy? si es que no puede ser de otra forma es que es verdad que la gente que le está pegando fuego a un contenedor lleva razón la gente que le está pedreando un cristal lleva razón la gente que está pegándole a ese pobre policía porque también es un pobre policía que es un desgraciado como nosotros si el policía es un desgraciado como nosotros coño pero el tío que le está pegando la policía lleva razón ya está, es así tú veías justificar unas cosas que en contenedores normales no justificarías pero las tenías que justificar porque era el pan de tu hijo de tu hermano de tu primo de tu padre de tus vecinos eso además es Murcia Murcia hace nada no digamos ya las últimas semanas eso es otro temor claro, fíjate lo que pasa también con las últimas semanas pero fíjate lo que me ha pasado a mí incluso al responderte que me he ido por todas las otras temáticas de la película que entonces claro si la película o sea para mí sí que una de las cosas que más me sorprendió y que más me acojonó fue de repente encontrar expresiones de xenofobia muy vinculadas a la ultraderecha precisamente en los participantes que menos me lo esperan me acuerdo de la ayudante de dirección Sandra Romero y yo estar en el monitor y decir hostia esto no nos lo veíamos venir esas pequeñas apariciones y esa sensación también como de abandono crónico de personas que están desesperadas y se sienten completamente abandonadas por los partidos políticos ya sea a nivel municipal o regional o nacional sí que en ese momento lo leímos así también porque acabamos de rodar en noviembre de 2018 y el 1 o el 2 de diciembre Vox entra en el Parlamento de Andalucía entonces para mí esa ha sido un poco la lectura que no sé si es potencialmente negativa potencialmente positiva potencialmente propositiva yo sí que creo que y ya termino de responder que sí que había una voluntad por nuestra parte de sí que intentar transmitir la importancia del asociacionismo sindical y obrero y también la importancia porque en la película hay muchas voces donde yo veo energía en ciudadana y compromiso con la comunidad pero lo que no termina lo que tú ves es que están aisladas no encuentran el cauce por el que asociarse y para mí la película no deja de proponer otro tipo de alianzas más allá de las ideológicas o de las sindicales entonces mucha gente que sale de ver la película me escribe y me dice oye ¿a qué sindicato me afilio? o sea como que sí que esa la importancia del asociacionismo sí que genera ese tipo de reacción a lo mejor en una población de entre 20 30 y 40 años pero bueno eso es un poco algunas de las cuestiones que queríamos suscitar ahí la la sensación que tengo es que también las películas son como envejecen y eso no depende de las propias películas sino de lo que pasa en la historia y lo que pasa en la vida Operación Ogro de Gilo Pontecorvo en su momento fue un fracaso en el País Vasco se vio como decir este italiano que está contando no entiende nada la película además no entiende nada ocurre al final lo contrario a lo que Gilo Pontecorvo que cree que va a ocurrir pero es una película que con los años digamos le vas cogiendo como un cariño de fíjate o sea es como se revaloriza con los años lo que decías de Chirves claro Chirves no es Vázquez Montalbán en el sentido de que es más difícil de leer o sea no es digamos como un escritor de enorme profundidad y al mismo tiempo para el gran público o sea Chirves le mete muchos candados a sus libros la versión cinematográfica que hicieron de Crematorio es mucho más llevadera que el libro que se las trae y la trilogía pero yo creo que que Chirves adquiere como cierta actualidad no es como presumir de lo nuestro pero creo que el surgimiento de Podemos hace que determinados discursos de repente se valoren es como joder los de Podemos claro que han leído a Chirves y fue una pena que se muriera tan pronto porque yo creo que eso hubiera dado a sus novelas y a su manera de reflexionar España tan pesimista tan dura el retrato de la memoria de la transición le hubiera dado un valor completamente distinto y eso pasa digamos con cualquier creación cultural que en función de lo que ocurre después pasa la historia como una obra maestra o no con el desencanto ocurre un poco también o sea el desencanto se convierte en una película de culto también por lo que ocurre después en España y que no era en ningún caso una pretensión o sea yo creo que la vuestra o sea funciona también por el momento histórico tan preciso en el que en el que se está produciendo o sea yo tengo la intuición de que se está adelantando un poco a cosas que seguramente sí ocupen el espacio público de discusión incluso ahí no sé si estoy arrimando demasiado las cuas misardinas pero la crítica que hay a los medios de comunicación o sea el contraste salvaje que planteáis entre la realidad del bar y lo que están diciendo forma de plástico los medios de comunicación es también una cosa muy dura el año 92 es el año factuoso y maravilloso de España Barcelona 92 la Olimpiada la Expo de Sevilla en Sevilla todo muy bonito un país de color de rosa el país de las maravillas en donde tú en tu ciudad estabas jodido y te estaban fastidiando la vida y encendías el telediario y era el país de las maravillas Barcelona 92 y ya 92 y te decía yo qué Cartagena qué y Huelva qué y Vigo qué y Segunto qué nos pasó un poco con el futuro también que de repente adquirió como bastante éxito dentro de un marco más pequeñito pero porque de repente sí que la sociedad o un público necesitaba entender algunas cuestiones del pasado reciente y lo que pasa es que esta película claro es un poco lo que pasa como tiene esta cosa como tan monumental me acuerdo una cosa que comentabas antes una crítica chilena Pamela Bienzobás y programadora dijo que agradecía mucho la película porque durante tres horas se había sentado estaba como muy confusa con la actualidad que si Trump que si la pandemia que va a venir que si estos movimientos sociales aquí 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 estas insurrecciones esto no sé cuánto sea como que lo contemporáneo se había convertido en un objeto incomprensible por la multiplicidad y el bombardeo permanente y que de repente se había sentado durante tres horas y veinte y habían dicho bueno pues esto es lo que pasó esto es lo que de lo que pasó lo que ha generado en estos discursos en estas poblaciones jóvenes esto se remonta además a toda una tradición previa y de pronto decía ostras es que durante tres horas y veinte he entendido muchísimas cosas ¿no? que lo ha dicho la gente en las redes sociales en plan acabo de entender por qué Vox acabo de entender por qué Murcia acabo de entender una enorme cantidad de cuestiones ¿no? y claro cómo envejezca luego cada discurso yo tengo mis teorías porque también tengo para mí es muy curioso cómo la percibo en diferentes generaciones ¿no? hay una lectura a veces muy derrotista que a mí me han acusado de determinados grupos además cercanos al ámbito sindical o determinadas personas mayores de 60 años de decir jo es que se me rompe el corazón porque es que mira qué bien hablan los mayores y mira qué mal hablan los jóvenes y yo digo no sé es decir nosotros no hemos planteado la película como un duelo generacional por el cual todo está perdido a mí lo que me sorprende de la película es cómo de los lugares más insospechados y dentro de la juventud aparecen unas voluntades o un lugar de compromiso potente o a la vez una cosa nos pasó en rodaje sí que te das cuenta en la película cómo la gente repite los discursos de los medios y repite lugares comunes y repite o sea si tú esto es más como del trabajo que hago yo o sea cuando montamos el equipo de análisis de discurso y de análisis demoscópico cuando escuchas un focus group un grupo de discusión es increíble todo el argumentario todas las ideas que la gente repite como si fueran suyas no es más que repetir los esquemas argumentativos de los medios de comunicación es decir te enseñan a pensar es decir nadie recuerda cuando escuchas esto yo corrí delante de los grises eso es un relato eso es un relato que además rara vez se corresponde pero entonces si usted corrió delante de los grises que usted participó en disturbios es como no no yo en disturbios no pero correr delante de los grises sí todos son y digamos como los roles que representa cada uno lo que significa cada cosa todo todo son los dispositivos de comunicación sí pero eso en la película se ve muy bien pero también creo que se genera la empatía suficiente como para comprender desde dónde y cómo se construye el discurso y a la vez realmente la experiencia que nosotros tuvimos en rodaje era que realmente es ciertamente sencillo y a la vez muy complicado generar grietas en esos discursos tan monolíticos lo que pasa es que estás luchando contra un establishment gigantesco pero la propia experiencia en el rodaje me acuerdo que una de las personas que sale que tiene algunas de las declaraciones como más de carácter apolítico de yo voto al alcalde porque me cae bien y tal estuvo presente en toda la primera charla en el que se habla de Aníbal de la historia de Cartagena de la represión y cuando terminó este chico Sergio Martínez Soto de dar como de hacer su toma de pronto escucho que detrás aplauden y era esta persona diciendo ostras he aprendido tanto en estas dos horas y como que se como que te das cuenta que al final hay que poner la gran batalla es poner la información en circulación y meter la gran ciencia social que es la historia que eso además yo creo que vosotros lo hacéis de decir no no la Cartagena liberal desde lo de Aníbal pero incluso la Cartagena de la República y su contraste con Murcia pero claro eso también es es un relato es decir antes hablabas del cine de Pilar Miró o sea en España ha habido temas tabú en el cine la guerra civil española aparece en muchísimas películas pero solo se trata de explicar políticamente pues yo diría que en tres y son explicaciones terribles o sea la vaquilla que es una película entretenida pero es como Joder Berlanga o sea como has podido comprar esto Soldados de Salamina que es ya o sea para qué queremos más que es hasta mejor el libro que lo que cuenta ahí y luego Tierra y Libertad de Ken Lowe's donde en realidad lo que te explica es la guerra civil dentro del bando republicano y desde la perspectiva orwelliana de homenaje a Cataluña entonces no hay una sola película que haya pretendido hacer una explicación política de lo que representa una guerra de clases su vínculo con todas las peleas del siglo XIX y no sé qué porque es un tema tabú porque quien controla el relato de la historia lo controla es un poco lo que pasa ahora con lo del 23F y la transición por eso se cabrean tanto cuando alguien dice oye es que esto a lo mejor no es así como me lo está contando usted eso me recuerda cuando fuimos a presentar la película a una televisión de carácter nacional y presentamos el proyecto y nos dijeron bueno es que este proyecto realmente tiene todo para que lo apoyemos ¿no? la televisión pública fecha connotada contada desde otro punto de vista suceso desconocido representatividad social dimensión histórica dimensión social dimensión democrática realmente lo tiene todo tiene todo para que lo apoyemos como televisión y os cargamos una oferta de financiación o de precompra de derechos de antena lo que pasa es que nosotros compramos contenidos más de carácter cultural y este es muy social y a mí eso me pareció fascinante es acojonante ¿no? en plan la diferencia entre social y cultura entre social y cultural entonces dices claro nosotros de deciros que sonaba muy rojo de una manera educada claro y nosotros cada vez que se habla de un director de cine de izquierda se dice no, no están muy interesados los temas sociales bueno debe ser que los otros temas sí y esta película se ha hecho un poco de manera kamikaze es decir en la consejería de cultura de Murcián directamente no hay apoyo audiovisual y lo hemos hecho pues con la ayuda eso sí del ICA y del ayuntamiento de Cartagena y luego de un montón de coproductores que apoyaron la película pero me acuerdo cuando hicimos las y para mí es una tristeza como murciano como cartagenero como persona de ese territorio cuando fuimos a hacer las primeras cosas de cámara en el bar Latana pusimos la cámara y me dijo Raúl tío nadie ha puesto una cámara aquí en 100 años y yo le miré y le dije y creo que en los próximos 100 años nadie más probablemente la vuelva a poner es decir la sensación de que estábamos recogiendo una historia desconocida olvidada y además estábamos contando con poblaciones que no forman parte del relato colectivo y eso se ha hecho por un empeño un poco kamikaze nuestro y si no se cambian los estímulos institucionales o la manera de entender cómo se incentiva todo eso pues te encuentras con un lugar como la región de Murcia que no tiene muchas veces un relato propio colectivo con el que generar también una identidad con lo positivo o con lo menos positivo que pueda tener pero entonces para mí era una voluntad también como de para mí el arte tiene que ayudar a derribar o al menos no reforzar estereotipos y también dar cuenta de la complejidad del mundo no simplificarlo y de ahí la dimensión de la duración de esta película estamos llegando al final vamos con con la rueda de reconocimiento yo te presento unos nombres propios y dos o tres frases los defines o los caracterizas o dices lo que quieras Víctor Erize Víctor Erize tengo que dar como dos o tres frases dos o tres frases bueno Víctor Erize para mí es un un referente pionero y creo que El sol del membrillo realmente es una película única a todos los niveles sí que es verdad que desde el colectivo Los hijos generó una dinámica en el documental estoy extendiendo generó una dinámica es Víctor Erize se justifica no pero pero es verdad que a principios de los 2000 y a través del trabajo de Guerin y otra gente sí que generó a veces una fórmula observacional contra la que nosotros como cineastas luchamos mucho pero bueno es una figura importante Los hermanos Bartolomé Bueno Los hermanos Bartolomé para mí son para mí es la película más importante o sea Ver después de para mí fue un antes y un después que me ayudó a entender mi propio país Max Au Max Au pues es otro autor que yo creo no lo suficientemente conocido al que yo he trabajado bastante también como para recuperar esa memoria disidente y republicana y cuyas cuya manera de entender aparte la historia oral y la historia colectiva hay un en campo de sangre siempre ha resultado muy importante sus escenas en tabernas y sus escenas colectivas en la calle Valverde fueron una influencia importante para esta peli Felipe González Felipe González Felipe González claro hay una cosa a veces con el PSOE que es un poco como cuando se cuando se culpabiliza el PSOE de todo me parece a veces que como sociedad somos esos adolescentes que están culpando a sus padres constantemente de que no les dejan salir ¿no? y y claro Felipe González fue una figura que yo recuerdo en casa como muy luminosa y que luego pues bueno se ha ido convirtiendo en una caricatura o su caricatura nos ha permitido entender realmente de qué pasta estaba hecha no lo sé es que esto es largo esto habría que explicarlo habría que desarrollarlo con más con más con más tiempo pero bueno esta es más fácil o más difícil Esther y Luis tus padres ah bueno ya hemos hablado de ellos al principio de ellos yo he llegado a la conclusión de que de que esta película es como es porque la presencia de la enfermedad mental en la película es importante y yo había veces estando en rodaje que decía ostras esta es la vida de mis padres en el ambulatorio del infante o de san andrés escuchando sufrimiento 14 15 pacientes al día y yo creo que esta película la he podido hacer o sea creo que han sido una influencia fundamental porque fueron las personas que me enseñaron a escuchar porque yo con esta película lo único que he sido que he hecho ha sido escuchar en el cuestionario que es lo que nos queda ya te voy a preguntar lo primero por a la gente joven que hablábamos antes de empezar la entrevista o sea ¿qué libro recomendarías a tus alumnos de clase para entender la historia reciente de España? la historia reciente pueden ser los últimos 100 años o los últimos 40 yo siempre he sido muy partidario de la forja de un rebelde de Barea de Barea a mí me cambió me cambió la percepción de una percepción macro pero a la vez una percepción micro me acuerdo que modificó completamente como yo veía la ciudad de Madrid es decir como que tiene esa particularidad como de cambiar como tu mirada tu mirada hacia tu presente y tu mirada hacia tu pasado ¿qué peli de ficción les recomendarías de nuevo para aproximarse a algún apartado que te interese de la historia de España? espérate que no me sale aún ninguna ¿eh? o ninguna que recomendar no tiene que ver tiene que ver tiene que ver tiene que ver bueno sí claro no hay miles qué demonios lo que pasa es que bueno yo creo que claro lo que pasa es que el cine metafórico estaba pensando en la caza de Carlos Saura pero es la gran peli de la historia de España de las dos españas claro claro en plan es verdad que se han desdibujado muchos de los juegos que él hace con sus protagonistas ¿no? el subtexto pero me ha venido la caza de o sea porque me gustan más otras de Carlos Saura gustándome mucho esa ¿no? pero digo bueno vamos por aquí vamos por la caza de Carlos Saura ¿y una serie? una serie sobre la historia de España una serie que mole claro porque luego podemos ¿qué recomendarías? podemos recomendar algo en clave en plan bueno puedes darle la vuelta de como ¿qué recomendaría no ver? o ver con un espíritu crítico con un espíritu crítico ¿no? pero bueno venga vamos a encontrar alguna serie buena buena de verdad bueno si valen series documentales yo ahora estoy muy entusiasmado con vivir cada día la serie documental de televisión española del 78 al 88 que para mí ha sido bastante fundamental porque me parece que es uno de hecho mi tesis académica va sobre sobre esta serie que voy a escribir que no la he escrito todavía porque me parece que esa serie recogió colectivos y territorios muy desconocidos y hay un capítulo en concreto se llama vivir cada día entre vías que vemos la entre vías del 88 y tiene un carácter muy subversivo y muy sorprendente y que ojalá vuelva a televisión española como servicio público solo me queda ya la pregunta tétrica que hago desde hace un tiempo yo empecé a hacer estas entrevistas hace 7 años más o menos entonces entrevista a mucha gente y unos cuantos se han muerto entonces tú no estás en edad de morirte igual que yo pero ya pregunto a todo el mundo al final qué canción le gustaría que sonara en su funeral entonces queda ya como una cosa para siempre como un contrato vale hay una pero voy a decir otra voy a decir no porque es muy deprimente pero tiene que ver con la película incluso que es In Limbo de Radiohead del Kiddai pero no voy a decir algo más agradable como Here Comes the Sun de los Beatles me parece que va a dejar a la gente en mi funeral con un tono un poquito más más agradable pues ya solamente me queda gracias darte un regalo una taza y pedirte que mirando esa cámara brindes por lo que tú quieras vale bueno qué guay el Garnica pues me gustaría brindar porque las instituciones culturales y el servicio y los servicios públicos apoyen a la cultura y apoyen precisamente a los relatos menos dominantes y que pertenecen a otros territorios a otras clases sociales y a otras minorías y de todo tipo y viniendo por ello muchísimas gracias ha quedado muy guay que vomitiera que vomitiera que vomitiera que vomitiera como la gente que vomitiera que vomitiera que vomitiera que vomitiera que vomito